Bienvenidos, este es el curso de Física 2. Los temas que vamos a desarrollar en el curso de Física 2, en la primera unidad y segunda unidad, es electricidad, mecánica y fluidos y ondas. Y en la unidad 3 y 4, son los temas de termodinámica, electricidad y electromagnetismo. ¿Sabes tú cuál es la importancia del curso de Física 2 en los siguientes cursos que vas a llevar más adelante? ¿Sabes qué importancia tiene este curso en los temas de termodinámica, mecánica y fluidos y circuitos eléctricos? Mi nombre es Jason Isedias Manchego Palomino. Soy licenciado en Física por la Universidad Nacional de San Agustín y magíster en Administración de la Educación y diplomado en Enseñanzas por Competencias. Soy especialista en Enseñanza por Metodologías Activas, en especial el FIPLE Classroom y el uso de equipos PASCO para laboratorio. Colaboro con la Universidad Continental en la implementación de metodologías activas en el proceso de enseñanza. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!